VICIOSO Y si o solo das todo por el juego Los naipes te acompañan donde vas Y entre mujeres y copas Apuestas hasta la ropa Y no te duele gastar Y allá en el rancho Nada más se oye un suspiro Se escucha llorar un niño Y su madre le consuela Calma hijo mío Que ya regresa tu padre Él trae para alimentarte Resiste un poquito más Y allá en el rancho Nada más se oye un suspiro Se escucha llorar un niño Y su madre le consuela Calma hijo mío Que ya regresa tu padre Él trae para alimentarte Resiste un poquito más En el casino todo es risa y alegría La luz del día anuncia el amanecer Mientras tu pobre mujer Toda pálida y llorosa Esperando tu volver En el casino todo es risa y alegría La luz del día anuncia el amanecer Mientras tu pobre mujer Toda pálida y llorosa Esperando tu volver Sale hacia el patio Y mira hacia todos lados Y como tu no has llegado Todo se le va a impensar En pensar que habrá pasado Y tu embriagado en el bar Ignorando como está Sale hacia el patio Y mira hacia todos lados Y como tu no has llegado Todo se le va a impensar En pensar que habrá pasado Y tu embriagado en el bar Ignorando como está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!